...de raza humana, caminaremos orgullosos de nuestra decencia. Buenos días, República. Hoy es un bonito día para vivir. Encontraremos otro más lindo para descansar. Buenos días, República. Levantaremos banderas tricolores cuando se aparen los motores de los coches, que sean eléctricos y los únicos. Buenos días, República. Levantaremos banderas tricolores. Buenos días, camaradas. Hoy es un bonito día para la lucha por la igualdad. Y si te humillan, dale feliz. Buenos días, compañeras de batalla. Buenos días, compañeros de combate. Buenos días, República Libertaria. Derecho al pan. Derecho a la cultura. Derecho a vivir sin dioses. Buenos días, República. Siempre en la lucha, hasta la victoria. Buenos días, República. Porque la poesía es un arma cargada del futuro. Buenos días, República. Salud para todos. Salud para todas. honor y gloria a nuestros héroes. Porque no pasarán. Y aunque no lo quedáis, no pasaron. No supieron. Supieron matar. Supieron no fusilar. Pasamos por aquí, ¿verdad? Supieron matar. Supieron matar a mujeres consorajeros. Supieron matar a mujeres embarazadas. Pero no pasaron. Lo pasaron porque estamos aquí. Los nietos. Y luego estarán los bisnietos. Y luego estarán los bisnietos de los bisnietos. Y hasta que un puto día nos caemos todos los huesos que son los que apuntaran nuestra defensa. Salud y gloria a nuestros seres que están debajo de mis pies. Debajo de la tierra. Debajo de esta indecente tierra. Si te acercas se me va a oír, si no, no. Pues a ver, a ver, a ver. Se lo visual, a ver, a ver. Si es que lo del sonido no... El sonido ya... Tiempos y tempestades. En tiempos de miedos a cualquier loco o psicópata que quiera invadir Polonia le hacen dictador. En estos tiempos de dudas a cualquier cajurro o asperger con cara de estúpido le hacen presidente. En estos tiempos de pecado a cualquier paranoico que oiga voces le hacen papas. En tiempos de ignorancia a cualquier vendedor con sonrisa falsa le hacen gobernante. En tiempos de tinieblas a cualquier entras por lado se prometa para eso un lago de invierno. Tiempos y momentos para los pobres. Tiempos y momentos para el equilibrio social. Tiempos y momentos para el hambre. Tiempos y momentos para la educación y la justicia. Ni los criterios, ni los adolescentes quejicas. No hay tiempos para sacar los huesos de nuestras familias. No hay tiempo. No hay tiempo. No se sabe por qué. No existe el tiempo para hacerlo. 80 años no son nada. Te cantaría un tango si supieras hacerlo. 80 años para sacar a 14 personas no es nada. Y pido perdón, pido perdón a esos 14 por lo mierdas, cobardes que somos. Me meto yo el primero. Por no haber cogido un palo, un pico y una pala y haberlos sacado y a tomar por culo. Entregados a sus familiares y enterrados de forma decente. Pido perdón, porque son malos tiempos para la nutrición, como diría cualquier anuncio de televisión. Buenos tiempos para la ciencia sin moral. Buenos tiempos para predicadores capitalistas. Buenos tiempos a vendedores de placebos. Aquí 14. Allí 8. Allí 24. Allí 500. Allí miles. ¡Miles! Segundo país de desaparecidos. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole los toros! ¡El club de fútbol! ¿Y tú de quién eres? ¿Del Atleti? ¡Vergüenza! ¡Incultos! ¡Rapiosos! ¡País de conejos! ¡Ya lo dijeron los fenicios! ¡España! ¡Españales! ¡Españales! ¡Son conejos que corren! ¡Y casi todo el mundo quiere ser el segundo ratón! ¡Ese que dicen que se tome el cienso! ¡Ya nadie duda de ser el segundo! ¡Está puesto en nocturno y por eso tiene ser planos!